Hola amigos, ¿qué más? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? Esta noche alguien va a dormir en el sofá. Ahí solo lo digo. ¿Qué hice yo ahora? Por decir que me gusta el costeño y que a ella no le gusta. Sí me gusta, pero me gusta más otro tipo de humor. Pero él es muy grosero. Vamos a reaccionar al costeño ya mismo. Como una monólogo que se llama la historia de Adán y Eva. Además que como dice Manasanta, está bailando dos vacas. Vamos a darle al costeño. Al antro, a la discoteca le hicimos acá. A rogarse y a tener sexo. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos antros? Yo no los caigo, güey. Yo quiero ir. ¿Dónde están? ¿Dónde se descompuso? ¿Todo esto está descompuesto, borrego? Déjate, espérate, costeño. Tranquilo, tranquilo. Está exaltado. ¡A raón! Porque todo se descompuso. ¿En qué momento, cabeza de ratón, esto se descompuso tanto? Todo está mal. Todo está mal. Todo está mal. El mundo está en un caos. Todo está en cabeza. Menos más. El gobierno, la globalización, la paridad del dolor. Está fero. ¿En qué momento se descompuso esto? Todo viene mal desde la creación, primo. Desde la creación viene mal. O sea, yo quiero pensar que Dios no estaba haciendo nada. Dios no estaba haciendo nada. Se la pasaba por ahí. A que te apareció la mamá. ¿Qué tal son las mamás? Que por cierto, los andan buscando, güey, ese reporte. Apareció la mamá de Dios y le dijo, lleva siglos sin hacer nada. Ponte a hacer algo. Haga el guito. Y siglos, y siglos sin hacer nada. Y Dios le dijo, estoy trabajando en un proyecto, jefa. No, no, no. Ponte a hacer algo. Y entonces Dios se puso a trabajar en el cosmos, el universo, los planetas. ¿Va? Y hizo todo. La fotosíntesis, los animales. Y se puso a chambear. Y un día bajó con un ángel a checar cómo estaba todo. Y dijo, muy bien. Y el ángel dijo, ¿y por qué no hace un humano, señor? Tiene razón. Y agarró ahí un pedazote de lodo y empezó a construir al humano. A mí se me hace que era estiércol de dinosaurio. Porque no era un humano, primo. Y entonces le puso un humano. Y ahí andaba Adán, solo Adán, viendo, caminando. Imagínate ese hombre solo, hablando con un pájaro, acariciando una hoja, seduciendo a una jirafa, platicando con el burro. Y entonces se sintió solo. Y le dijo a Dios, oigan. Estoy solo. Una pareja, ¿no? Y entonces Dios le dijo, Simón, agarró, va. Y le mandó a Eva. Palas que sea, amigo. Esperó a que se durmiera, para que se lo sepan, chamaquitos. Ese fue el primer trasplante de órganos que hubo. Porque de ahí sacaron la costilla y se armó a Eva. Por eso es muy común que cuando el hombre se duerme, la mujer le chinga algo a la cartera, el cheque, la cadena, todo. Entonces salió Eva. Y ahí andaba. Dios era el suegro de Eva. ¿Sí o no? Era el suegro porque era el papá de Adán. Claro. Y entonces debió haber sido el suegro de Eva. ¿No? Que no la tenía fácil Eva. Porque acá las mexicanas son muy pinches faroleras cuando presionan a la suegro. No, mi suegro es diputado. No, mi suegro es senador. Imagínate, mi suegro es Dios y José Suécte. ¿Qué pero? No, 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 no. Pero además no la pasaba chido. Eva, yo quiero pensar que imagínate. Ustedes, las muchachas se quejan de la suegra. Ay, me hizo mala cara. Imagínate un suegro como Dios. Se encabronaba Dios. Ahí le va un cataclismo. Ahí le va un pinche terremoto. Que le mandó la peste y ya sabemos dónde se la puso. Y entonces, no, no. O sea, Eva andaba ahí. No, a todo dar. Viste, dale. No hacían nada. No hacían nada, Eva. No hacían nada. No cosían, no surcían, no bordaban. Algo como ustedes, milenios. No hacían nada. Que opelan y no andan a lavar trastes. Y el día que les toca lavar trastes, se hacen las encabronadas para no lavarlos. Porque ya las conozco. Y entonces, resulta ser que Eva, primo hermano, andaba ahí, va. Y de pronto, pues lo único que alcanzó a hacer fue un taparrabo de hoja de parra para Adán. Entonces, Eva, al verse sola, pues hermano, ¿quién crees que apareció? El diablo que había sido expulsado desde antes del cielo, tomó la forma de víbora y tentó a Eva. Eva tentó a Adán. Y aquí os hizo un tentadero de la chinga, por eso hay que tener mucho cuidado con las tentaciones, sobre todo en las partes bajas. Entonces, el diablo tomó la forma de víbora y tentó a Eva y le dijo, prueba del fruto prohibido. ¿Por qué chingo tuvo que hacerle caso? A mí se me hace que el diablo se sintió celoso porque dijo, ¿tienes suegro? ¿Tienes suegro, Eva? Y este pitejo, no tiene ni suegro ni suegra. Aparezco yo. Y apareció fungiendo como la suegra de Adán. Me dijo, ¿qué era la suegra? ¿La pinche víbora era la suegra? Todas las suegras son las pinches víboras en representación de ese acto, ¿me entiendes? Ahora, yo quiero pensar que si estos güeyes hubiesen sido chinos, Adán y Eva se hubieran tragado la víbora y no la pinche manzana. Es que la verdad es que yo no entiendo que sea el huevo o la gallina. Porque a mí se me hace que también existían estos cabrónes, los vendedores de seguros. Porque cuenta algo que no cuenta la Biblia, es que existían los vendedores de seguros. Llegó un cabrón vendedor de seguros y les dijo a Adán y Eva, les quiero vender un seguro. Veo que no están cubiertos. Yo. Se me acaba de ocurrir. Pero bueno, apareció todo, ¿no? Entonces le dijo, cómete la manzana, no va a pasar nada. Y se comió la manzana. Porque Dios bajaba a visitar a su hijo y a la nuera. Dios bajaba. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va? ¿Cómo las están pasando? Porque Dios es chambón. Dios es a todo dar. Dios, yo no creo en un Dios justiciero ni enjuiciador. Es a todo dar. Dios bajaba a ver a su hijo, a su nuera. Y ya le decían, oigan, ya nos vamos a dormir. Nos vemos mañana. ¿No? Y él decía, primero yo. ¿No? Claro, claro. Ahí nos vemos. Sí, yo quiero. Y ya es que él es así, ¿no? Este, yo mediante. ¿No? Yo mediante. Sí, sí, sí. Yo mediante. Yo por delante, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, es que es la verdad. Y entonces imagínate que bajaba Dios, ¿no? Entonces el asunto fue, ¿ya me has oído ese? Ya. Bueno, pues te lo estoy repitiendo. Para que te lo aprendas mejor. Y entonces es que estos conceptos son bien interesantes que ustedes los chavos milenials ni siquiera se han asomado. Es importante que sepan, ¿me entiendes? La historia contada desde este punto de vista de la vista mía, que no es cualquier cosa, porque me puedo estar condenando. O puede ser que no. Porque uno, hermano, uno desdeña luego las otras religiones. Pero qué tal, hermano, si se muere un testigo de Jehová, a veces yo me pregunto y llega al cielo, Dios le abrirá o se esconderá también. No, o sea, ¿y qué tal que uno, pendejo, está bien y uno que uno en lo católico está bien y allá arriba son protestantes? Ah, que la chingada. Ajá, y que llegue uno el día de mañana al cielo y que no nos abran a nosotros, pendejo, a ver qué vamos a sentir. Eso está en la chingada, o no. Porque, ¿de dónde? ¿De aquí? ¿Para dónde? Para allá. Y entonces, pasa, resulta, ¿va? Que entonces, no, espérame, güey, espérame, ahí está la cosa. Es que se está poniendo cantente el pedo. Porque les voy a contar una cosa. Que resulta ser que entonces ya bajaba Dios, ¿no? La víbora le dijo, cómete la manzana. Cómete la manzana. Este hueso que tenemos aquí abajo es el símbolo de la manzana que Eva le dio a Dan. Imagínate, le da papaya. ¿Cómo andaríamos? Como pinches pelícanos. Para mí, esa manzana era laxante. Porque desde que se la comieron, esto es un cagadero. Esto ha sido un pinche cagadero que no se entiende. El mundo está chueco, está al revés. ¿Me entiende? Todo está de cabeza, señor. Y luego, Dios bajó, vio que se avergonzaron porque estaban encuerados. ¿Dónde están? Estaban ocultos ya. Y dijo, no, estos güeyes ya se tragaron el fruto prohibido. Y los expulsó del paraíso y los mandaron a la zona. A la de trabajo. A los hombres les dijeron, ustedes, ustedes, tú los hombres van a ganarse el pan con el sudor de su frente. Por eso es que algunas cosas saben tan saladas. Y a la mujer le dijeron, tu pecado lo vas a pagar con sangre, nada más que incómodas mensualidades. Y además, les dijeron, y vas a parir con dolor. Esa era la consigna de Dios. ¿Qué mujer pare con dolor ahora? Ni una. Ni una pare con dolor. Ah, no, a mí que me reagen. Yo cesárea y a la altura del bikini, para que no se me noten. Ey, el chamaco tiene que salir por donde entró, para que se lo sepan ustedes. Para empezar, esto de que sea por cesárea va en contra de los mandatos de Dios. La verdad, eso sí. O sea, tiene que ser por cesárea, mi hija, no. El chamaco no hace traumado. Pero es que se puede empezar. Ya se da cuenta que ya nació, ¿me entiendes? Luego nacen con trauma. Yo tengo un sobrino que nació por cesárea. Este idiota no se sale por la puerta, se sale por la ventana. O sea, está mal, amigo. Está chueco. Está mal. Entonces, ok, los expulsan. ¿Y quién crees que va a negociar con Dios? Adán. 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 ¿Por qué tuvo que ir Adán a negociar con Dios el quedarse en el paraíso? Hubiera mandado a Eva. Seguiríamos en el paraíso. Porque si una virtud tiene a las viejas, es que hacen que aunque ellas la caguen, tú seas el que pasa. Y hubiera ido a Eva y hubiera dicho, Dios tiene razón, que decía, le hubiera cambiado el argumento. Porque una mujer en una discusión se dice, apendeja empata, pero nunca pierde. Y si pierde, llora y ya ganó. Y si pierde y no llora, entonces hace el huelga de piernas cruzadas y ahora no pasas. La luna está en calenturiento. Calenturiento. Ay, no, man. Se me cuecen las habas. Las palabras se me salen solas. Que me abra. Ábrale, por Dios, ábrale. Y no quiero. No quiero. Está solo. La verdad, si por nosotros fuera les diríamos. Y si cochamos y luego se imputaron. Pero no quieren. No se dan chance. ¿Me entienden? Entonces no se vale. Los expulsaron de ahí. Eso es lo que pasó. Y luego, fíjense ustedes. Llegamos a este punto. A este punto donde Adán y Eva tuvieron dos hijos. Dos hijos. Abel y Caín. Abel y Caín. ¿Qué hubo? ¿Eh? Y uno mató al otro. ¿Por qué lo mató? Porque Dios bajaba a ver a sus nietos. Pero uno era ganadero y el otro era verdulero. ¿Sí? Pero entonces a Dios no le gustaban las verduras. Comía carne. Y entonces el otro se enceló y mató al hermano. Caín Abel con una guijada de burro lo mató. Y se expulsó. Lo expulsaron del pared. Se fue huyendo. Y luego apareció otra vez ya con hijos. Claro. Sí, güey. Entonces yo me pregunto. Pues, ¿qué hubo? ¿Quién andaba? Claro. ¿Cómo fue? ¿A quién se echó este güey? ¿A quién se echó? ¿A Dan y Eva los que estaban? Claro. O sea, ahí hubo chanchullo, primo. O sea, ahí hubo chanchullo. ¿Y dice cómo se llama? ¿Este, esto que se andan echando a los parientes? ¿A compadrismo? No, no, no. ¿Compadrismo? ¿Eso fue para nosotros con la boca? ¿Compadrismo? No, no, no. ¿Incesto? No, güey. ¿Incesto? 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 Hubo incesto. ¿Por eso yo quiero pensar que todos somos hijos de Dios? Exacto. De ahí viene que todos somos hijos de Dios. Hermano, te celebro. Hermano, te celebro. Bueno, esta viene siendo como mi mamá. ¿En cuándo en cuándo? ¿En cuándo en cuándo? ¿En cuándo en cuándo? No se hace broma, no se hace bullying, Dios. Mira donde nos puso la pinche pantorrilla. Si los chingados me los doy aquí, ¿por qué me la puso acá atrás? Pa chingar. El dedo chiquito al pie. ¿Por qué el pinche gordo no lo cambió pa acá y el chiquito pa acá? Pa chingar. Pa pegar y caer. Pa pegar y caer. Es la esquina de los muebles a cada rato. Si Dios es a toda madre. Mira, o por ejemplo, ¿por qué llueve en el mar si hay agua, ya? O sea, que noche y que Dios nos echa los, los, ¿cómo se llaman los estos? Los, los, los... El arco iris con la lluvia. Oh, 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 que la chica. Se me hace que es bipolar. O luego los eclipses. Es de día y de pronto no lo esclarece. O es de día, o es de noche. Dice un señor, un camarógrafo de aquí que tiene 70 años. Dime si Dios no nos hace bullying. A mis 70 me está creciendo la nariz. Las orejas, las cejas me están creciendo. Y lo que quiero que tú quieras que hace me está encogiendo, mis 60 años. Ya no se puede. Está al revés. Dios nos hace bullying. A los homens nos dio dos cabezas y sangre suficiente para que funcione una vez. Cuando toda la sangre está acá arriba, la de abajo está quieta. Y cuando toda la sangre está acá abajo, esta se apellida. Bueno, hasta dice, te amo. Así dependemos. En fin, esa es la historia. Según el Génesis, el costeño. Agámen, por favor. Buena, 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 buena. Qué bueno. Espectacular. Estuvo muy bueno. Sí, estuvo genial. Qué manera de dar una clase de religión. Religión avanzada con el costeño. Claro que él sí dijo algo que a mí también, de verdad. Siempre, siempre, siempre lo pensé desde que estaba chiquitica. Se supone que si solamente eran Adán y Edoa y eran Caín y Abel. Y sí, supuestamente tuvieron más hijos de donde sacó a Caín después una mano de gente. ¿Qué piensas? ¿Qué opinan? ¿Qué hicieron? Yo chiquita siempre los puse. ¿Qué hicieron, amigos? Y después ya me di cuenta que puede haber sido la evolución. Así que ahí estamos hablando. Hablando. Se cuidan. Gracias por acá. No olviden seguirnos aquí. Segundo canal. Ya. Les voy por acá por no tapar la caranza. Ahí, ahí, ahí. Sí, porque siempre me han atrapado. Ahí está, ahí. De una click. Sí, síganos de una. Y el canal principal, obviamente, seguirnos, campanita, likes, comentarios, bien, y todo lo que quieran. Estamos hablando, amigos. Gracias. Chao. Chao.